Con el Máster Jorge de Marchi hablamos de actividades de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que él preside. Muy intenso, más intenso que en años anteriores. Estas dos últimas semanas recorrí un poco más de 30 localidades entre Corrientes y Chaco. Anduve por Esquina, anduve por Goya, toda la costa del Uruguay, Curuzú, Mercedes, Jofre, me fui también a Ituzangó. Así que, y bueno, y ahora las últimas actividades fueron en el Chaco, en Las Breñas y en Las Piedritas. Un pueblito de 300 habitantes, que está más o menos a 70 kilómetros de Las Breñas. Me encontré con gente maravillosa, que aparte de hacer taekwondo, me atendieron mejor que en mi casa. ¿Con qué nivel de taekwondo se encuentra en el interior de Corrientes y Chaco? Muy bien, muy bien, porque la gente que está dentro de la asociación compite, están en contacto permanente con las competencias y eso les hace crecer. Y además, yo cada vez que voy, si bien generalmente voy a tomar exámenes, hago siempre una fuerte capacitación técnica. Y están muy bien, yo les exijo muchos, mucho y ellos también cumplen. Así que estamos en un muy buen nivel todos. La calidez y la calidad humana seguramente se resalta en todo esto. Yo destaco eso dentro de la asociación. Nosotros trabajamos mucho, esto en un contexto social, donde la disciplina, el orden, el respeto, la convivencia, está a la vanguardia de todo. Así que de la gente no me puedo quejar, a cada lugar que voy. Para mí el taekwondo es una maravilla y más aún cuando trabaja con gente maravillosa. Y yo lo hago permanentemente, así que eso tiene un doble valor.